Hola amigos, soy Spandoisek y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de Pokémon Glacier. En el capítulo anterior, obtuvimos nuestro Pokémon inicial, así como también pudimos ver un poco de la historia increíble que tiene este maravilloso Hegrama. Y ahora, ya pasamos el bosque y nos encontramos con el científico, o el inventor, y vamos a ver qué nos dice, amigos. Busca por la lápida. Miren allá, amigos, ¿hay algo raro? Dice, parece muy sospechoso, no parece ser nada bueno. Blake, ¿quieres ver a un miembro de la élite en acción, check? Ven conmigo entonces, inventor, será mejor que te quedes aquí. Inventor, será mejor que te quedes aquí, estarás a salvo. Ok, amigos, vamos a ver qué pasa. Blake, pensé que la escoria se había ido con el rabo entre las piernas. Te has colado aquí para conseguir información que yo quería obtener. Me van a recibir en la sede como un héroe. No tengo tiempo para jugar con vosotros. Hasta la vista, idiotas. Oh, oh, oh. Esta lápida. Inventor, ¿qué, estáis bien? ¿Habéis orientado a ese? O eso parece. ¡Guau! Impresionante, dice el inventor. Creo que ya he conseguido ver suficiente. Gracias, Blakey Tech. Toma esto. Ok, obtuvimos el Pokécon. El Pokécon es un dispositivo creado por mí. Traduce el idioma de los Pokémon al idioma humano. Oh. Y viceversa. Espero que te ayude en tu viaje. Nota. El texto que se traduzca con el Pokémon será marcado en este color. Me voy a mi casa. Estaré más feliz allí y podré trabajar más tranquilo. Nos vemos luego, Tech. Ok, hasta la vista. ¿Qué será esto, amigos? ¿Qué ruinas tan extrañas? Oh. Oh. ¿Qué pasó ahí? Oh. ¿En dónde estoy? ¿Qué ocurre? ¿He vuelto a otro universo de nuevo? ¿Qué pasó? ¿En dónde estoy? Pensé que estabas conmovido. ¿Me recuerdas? Mi nombre es Luke. Soy el que te salvó la vida la otra vez. Como predije, has vuelto de nuevo. Como soy amable, te lo explicaré todo. ¿Quieres ayudarme? Estoy buscando a un mod que huyó. Está por algún lado, pero no lo he encontrado. Te lo agradecería mucho si encontraras este mod kit y me lo dieras. Si lo encuentras, te lo explicaré todo. Ok, amigos. Tenemos que ir a buscar un mod kit. Vamos a ver, amigos. Lo olvidé por completo. Déjame curar a tus Pokémon. Gracias. Por fin. Ok, amigos. Y van a darse cuenta de algo. Mientras estuvimos... Mientras en el episodio anterior hice un break. Estuve nivelando todos los Pokémon, amigos. Miren, Jarvis está a nivel 19 ahora, amigos. Pueden ver ahí los status. Tiene un ataque bastante bueno y una velocidad muy genial. Así que creo que esto es una naturaleza muy buena para este Pokémon. Y vamos a empezar, amigos, a buscar ese mod kit para ver y que nos cuenten un poco más de la historia principal. Ok, ok. Vamos ahí. Oh, miren. Ahí está el mod kit. Oh, ho, ho. Se está oyendo. Se está oyendo. ¿A dónde irá ese mod kit? Aquí está otra vez. Oh, otra vez. Se escondió. Se escondió bajo el agua. Bueno, por ahí no puedo hacer nada. Ahí está, ahí está. Miren, amigos. Ahí está bajo el agua. Qué genial, amigos. Qué genial. Vamos a ver. Ataca. Oh, ho. Está atacando a mod kit. Ok. Oh, qué genial. Está genial, amigos. Está muy genial. Ok, Jarvis. Nivel 19. Sí, amigos. Lo estuvimos entrenando mucho cuando al transcurso del episodio anterior y este estuvimos entrenando muchísimo. Jarvis. Vamos, Jarvis. Ataca rápido. Uh, golpe crítico. Buffetón lodo. Ok. Pero lo que nos hace aquí, si lo puedo capturar y dárselo atrapado a él. La verdad no tengo ni idea. La verdad no sé cómo va a estar eso. Entonces vamos a, vamos a darle Pokémon. Vamos a tirar una Pokébola, amigos. ¡Pokébola, B! Una. Ok, no. El Pokémon se salió. Vamos a intentar con otra. Y si no, es porque este mod kit no se puede capturar, amigo. No, no se puede capturar, amigos. No se puede capturar. Vamos ahora con él. ¡Buen trabajo, Tech! El portal a tu universo vuelve a funcionar. Pero al ligera, a lo mejor te deja de funcionar en breve. No tengo tiempo para explicarte qué pasa. Lo siento. Ok, vamos a tener que ir. ¿Dónde nos puede explicar? Si no, si va a cerrar el portal, amigos. Y bueno, ahí estamos otra vez. Bueno, lo bueno que ahora ya podemos hablar el lenguaje de los Pokémon, amigos. Es algo que antes no podíamos y esto va a estar increíble. Y quiero, me pregunto mucho cómo va a ser la inclusión de este traductor a esta versión, amigos. Es decir, vamos a poder hablar con Pikachu, por ejemplo. Vamos a poder hablar con Jarvis. Vamos a poder ver cuáles son los sentimientos de él. No sé, me lo va a estar bastante increíble. Y es una cosa muy bonita que le pusieron a este Hackroom que no muchos tienen. No muchos otros Hackrooms están utilizando esas adiciones en su contenido. Bueno, amigos, me decimos finalmente a este entrenador bastante fuerte, la verdad. Nos dio 80 PokéDólares y ya casi, amigos. Ya estamos a un paso de entrar al nuevo pueblo. Y ya, amigos, estamos en el parque marítimo. Por fin. Vamos a ver con este entrenador. Vamos a ver qué nos dice. ¿Eres entrenador? Sí. Quiero ayudarte. Toma esto. Wow, me dio un ítem bastante bueno, amigos. Está ahora 100% de puntos de salud. Muy bueno. Vamos a ver qué más hay. Bien, desde el pantano. Bueno, he oído que es una zona muy peligrosa. La verdad es que sí, amigos. No debes entrar ahí. Es bastante... Hay entrenadores bastante fuertes. Vamos a ver qué más. Ahí vamos a ver. Ah, tengo que usar corte para entrar a esa área prohibida. Ok, ok, vamos. Y aquí está el Pokémart. Perfecto, amigos, para comprar pociones o algo así. Porque la verdad son muy necesarias en este juego. Vamos a comprar super pociones. No tengo dinero para comprar super pociones. La verdad no tengo nada de dinero. Joder, joder. Bueno, vamos a ver qué hay. Vamos a ver si podemos obtener dinero o algo así. Yo creo que aquí está uno de los primeros gimnasios, amigos. Así que hay que estar muy atento a esto. Vamos a curar a nuestro Pokémong aquí para ir 100% al gimnasio Pokémon y hacerlo un caos total. Vamos a ganar todo, amigos. Vamos a ganar eso. Pero tenemos que también... Quiero informarme más de qué pasó, amigos. ¿Por qué estamos en este multiverso o en este universo paralelo? Bienvenido a nuestro alojamiento. Desgraciadamente, todas las habitaciones están ocupadas. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a hablar con todos los aldeanos. Dice, hey. Nunca te había visto este Pokémon, pero no deja de seguirme. Lo atrapé, pero mi padre dice que soy muy chica para tener uno. ¿Lo quieres? Ah, ok. Ok, recibimos un dito, amigos. Perfecto. ¿Quieres darle un mote al adito? Sí. Y como lo había prometido, los motes ustedes nos lo van a dar en el transcurso de la guía. Y un usuario nos dijo que le llamáramos Max a este Pokémon. Así que ya está, amigo. Dad. Ya está. Estamos entrenando para pulir el líder del gimnasio, pero no significa que sea difícil. Mefo podría vencer al Jolteon del líder con una patada. Wow, tiene un Jolteon bastante bien. Ya sabemos que es un gimnasio de tipo eléctrico, amigos, así que vamos a tener que llevar Pokémons contra eso. Te cambio a Nighthills por mi Poliwhirl. Te siento, no lo tengo. Vamos a ver, aquí soy el capitán del SS Undertown. Si quieres navegar en mi barco, compre un ticket al nombre del lado. Ok, entonces aquí puedes navegar por los siete mares. Si necesitas un ticket, puedes conseguir un ticket por 500 porque ahora les lo quieres. Sí. Ah, no tienes suficiente dinero, no puedo darte un ticket. Wow, qué mal. Tenemos que ganar más dinero, amigos. Tenemos que ganar mucho más dinero. Ok, estamos en la marítima, pero al aparecer no podemos hacer nada. ¿No puedo zarpar si no tengo ticket? ¿Es en serio? ¿Será por aquí? Oh, miren, hay una grilleta. Hay una grilleta, amigos. Genial, vamos, ya pasamos. ¿O esta es la torre? Wow, qué genial. Oh, escuchen esa música. ¿Puedo huir de esa malvada banda que está en esta central? Ten cuidado, algunos amigos míos están arriba. Ok. ¿Una central eléctrica? ¿Algo raro? Seguro que piensas que soy un tío guay. Vamos a verlo en una batalla de Pokémon. Ok, Kevin Harry te desafía. ¿Tiene un coffee? Vamos, Jarvis. Ataque rápido. El Pokémon que nos acaba de salir es un Elekid. Muy bueno, muy buen Pokémon de tipo eléctrico. Elekid, y después sigue otro. La verdad me interesa bastante capturarlo, pero vamos a ver. Tal vez en el futuro encontramos Pokémon más fuertes, amigos. Vamos a darle ataque rápido. Bueno. Ya vencimos a Elekid y ya estamos en nivel 21, amigos. Algo bastante genial. Y espero que aquí me den bastantes Pokédolores, porque de verdad necesito más Pokédolores para comprar el ticket del barco. Vamos a ver. Oh. Wow. El Gamberro Xander. Se mira como un bullying bastante fuerte. Hay que derrotarlo para que no le haga bullying a nadie. Vamos, ataque rápido. Uy. Cada vez más fuerte, amigos. Cada vez más fuerte está Jarvis. Y ya derrotamos a Kroghan. Ok. Oh, venga. Me dio 88 Pokédolores. Bastante cool. Debe pintar por las paredes y no vete ya de aquí. Queda aquí, queda aquí. Ok. Alguien corría por aquí hace una hora. No pude verlo, pero parecía estar enfadado. La música es bastante siniestra. Estoy pintando palabrotas en la pared. Soy un macarra, ¿ok? Oh. Estás pintando la pared, ¿eh? Te vas a meter con problemas. Te vas a meter en problemas. Gamberro Ronald. Oh, tiene un Zorua. Guau. Qué genial. Muy, muy buen Pokémon. A este Pokémon sí me gustaría llevarlo en el equipo. La verdad, Zorua es increíble. Zorak. Zorak es extremadamente genial, amigos. Es muy cool. Vamos al ataque rápido. Persecución. Vamos, vamos Jarvis. Aguántalo. Vamos al ataque rápido. Muy buena, muy buena. Ya me hicimos a Zorua ahí. ¿Tiene otro Zorua? ¿Por qué no nos da uno? Guau. Me recuerdo que en su momento capturé a este Pokémon de tipo Shiny. Lo hice usando el Breeding o la forma para obtener Pokémon Shiny usando eclosión de huevos. Usé ese método y la verdad es un método muy bueno. También se llama método Masuda. Bastante genial, amigos, en los tutores principales. Y sí, este Pokémon es bastante genial y es muy bonito también en su forma Shiny. Hay un Pokémon que no son tan bonitos y también he pensado hacer un top de esto. Que ustedes nos lo han recomendado que hiciéramos un top de los Pokémon Shiny más bonitos en la historia. Y creo que Zorua podría tener un puesto muy alto ahí. ¿Quién eres? Es peligroso estar por aquí, si no, mira allí. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué le está pasando a Pikachu? ¿Qué le está pasando? ¿Viste ese Pikachu? Ha activado las turbinas de la central. Y está subiendo la electricidad. ¿Buscas salir del gimnasio? Bien, me encontraste. Mi nombre es Sparky. Ha habido algunos problemas recientemente, así que necesito saber qué ocurre. Sparky, si vistes a ese Pikachu, te dejaré pelear por la medalla. Tienes que encontrar la manera de apagar la electricidad. Vamos a grabar antes, amigos. ¡Wow! Miren, miren, esta Pikachu está increíblemente ahí. Está teniendo un ataque, amigos. Pikachu está teniendo un ataque. Vamos a ver, amigos. Vamos a ver. No podemos hablar con él directamente. ¿Cómo podemos apagar la electricidad? Un interruptor. ¿Quieres pulsarlo? Sí. Ok. Electricidad apagada. Ya le quitamos la electricidad a Pikachu, amigos. Pero miren cómo está. Vamos a darle. Vaya. Has apagado la electricidad. Tú vas a apagar esto. Es un vídeo de nivel por la electricidad. Te vas a enterar. Como ya tenemos el traductor de Pokémon, ahora podemos ver lo que Pikachu dice, amigos. Bueno, amigos. Vamos a tener la batalla más épica del episodio contra Pikachu nivel 15. Joder, macho. Joder. Nivel 15. Vamos a darle un ataque rápido y luego vamos a darle inversión. Inversión es un ataque muy bueno ya que nos ayuda a obtener un poder más grande si estamos bajos de salud. Pero ahora no lo podemos usar porque tenemos la salud más o menos. Vamos, uso rayo. Oh. Aguántalo, Jarvis. Aguántalo, resistelo. Muy buena, muy buena. Ataca rápido, vamos. Vencimos a Pikachu. Perfecto. Pikachu, me cansa que arruines mi sueño. Créeme, te cabaré venciendo. Pikachu. Y se fue ahí, amigos. Dice, Sparky. Paso a paso, construyes tu futuro como estrella. Te espero en el gimnasio. Y así, amigos. Y así vencimos al Pikachu y vamos ahora a vencer al gimnasio. En donde está este entrenador llamado Sparky, amigos. Vamos a ver, amigos, que hay. Y bueno, amigos. Ya estamos saliendo casi de la central eléctrica. Y nos vamos a dirigir a ver qué pasa con... Wow. Un Elekid. Hembra. Creo que solo el 15% de los Elekid son hembra. Pero ustedes no pueden verificar este dato ahí abajo en la descripción. Pero no, amigos. Esto no lo vamos a capturar. Ese Pokémon muy bueno, la verdad. O lo capturamos. La verdad, estoy muy... No sé qué hacer, amigos. La verdad, no sé qué hacer. Bueno, ¿saben qué? Capturémoslo. Y después, si nos aparece un Pokémon eléctrico más genial, lo reemplazamos. Vamos, vamos, Pokémon a B. Una, dos, tres y cuatro. Sí. Ya tenemos a Elekid en el equipo, amigos. Ok. Vamos a ponerle un mote. Y le vamos a poner Sparky, amigos. Ya tenemos a Sparky en el equipo, amigos. Genial. Dos Pokémon nuevos. Wow. Bueno, aparentemente ahí estamos. Ya salimos, amigos. Oh, ahí está. Ahí se dice... Ey, ¿quién eres? Ah, hola, soy Tech. Yo soy Shell. Y acabo de ganar el entrenador. Al entrenador fue fácil para mí. ¿Quieres abrir el Pokémon? Adelante. No, no. Ah. Estoy muy malherido. Estoy muy malherido. El entrenador, Pokémon Shell. Quiere pelear. Ok. Tiene chiquita nivel 15. Y miren, miren, Jarvis. Jarvis está a punto de desmayarse, amigos. Vamos a dar un ataque rápido. No creo que lo derrote. Su reflejo está aumentando su defensa. Vamos, ataque rápido, Jarvis. Hoja afilada. No, no, no. Ah. Ah, perdimos. Vamos a darle con Max. No creo que ganemos esta batalla, amigos. De verdad no creo que ganemos. Está haciendo gruñido. Me está bajando el ataque. Usa transformación. Ok. Ahora somos chiquititas también. Y ahora usa placaje. Vamos, Max. Bueno, poquito a poquito. Pero es que me está bajando mucho el ataque, amigos. ¿Sabes qué? Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a poner Sparky. Vamos, Sparky. La queja aguanta el Sparky. Bueno, bueno. Ok. Lo paralizamos. Vamos. Vamos a dar ataque rápido. Vamos, Sparky. Tú puedes. Uy, estuvo muy cerca. Muy cerca. Placaje, aguántalo. Solo nos queda Max, amigos. Este combate no está nada fácil. ¿Otra vez se tiene que transformar? Pensé que ya se estaba transformado. Bueno. Placaje. Oh, no le bajó mucho. Vamos, Placaje. Le ganamos a Chikurita. Perfecto. Max está subiendo bastante puntos de salud. Ok. Tiene un Pikachu. Está perfecto porque no nos va a hacer mucho daño a sus ataques. Vamos, hoja afilada. Vamos, Max. Tú vas a ser el campeón. Vamos, vamos. Oh, oh, oh. Golpe crítico. Otra hoja. El Pactoreno, por favor. No quedes paralizado. No quedes paralizado. Ok, ok, ok. Hoja afilada. Falló, falló. Hoja afilada. Ah, Factoreno. Vamos, vamos. Oh, estoy paralizado. No puede ser. No puede ser. No creo que... No puede ser que me gane. Ahí está, ahí está. Vamos. Le ganamos, amigos. Le ganamos. Max se ganó todo, amigos. El ticket. Y nos dice... Chell nos dice... Eres un novato, pero fue fácil para ti. No espere ganar de nuevo. Peleamos en un futuro. Ok. Ahora vamos a ir directamente al centro Pokémon para curar a nuestros Pokémon. Y vamos a ver si podemos finalmente vencer a este gimnasio, amigos. Y bueno, vamos a ver aquí. Y nos dice... Hey, ¿quién eres? Tech. Ah, bien. Te daré unas advertencias. Sparky es un mecánico que usa Pokémon eléctricos. Usa ataques de tierra para vencerle. Perfecto, perfecto. Vamos a ver qué pasa. Arregla coches. No es fácil. Vamos a pelear. Ok, amigos. El primer combate adentro del gimnasio. Vamos a ver qué Pokémon tiene. El mecánico Mike quiere pelear. Ok, tiene un Shixx nivel 12. Bueno, creo que aquí... No tengo Pokémon que sean tan buenos contra el tipo eléctrico. Pero vamos a hacer nuestro mejor intento. Jarvis está a un nivel muy, muy bueno. Está usando malicioso. Me está bajando. La defensa, amigos. Pero Jarvis es bastante fuerte. Y ya lo derrotamos. Ok, casi, amigos. Me pregunto a qué nivel evolucionará Jarvis. Porque evoluciona con felicidad. Así que estoy muy pendiente de eso. Y tenemos que ganar todo el dinero que podamos para comprar ese ticket. E irnos en el barco. Ok, tiene un Pikachu, amigos. Vamos, Jarvis. Me paralizó. Ya le ganamos al segundo entrenador, amigos. Adentro del gimnasio. Venimos al mecánico Tecler. Vamos a vencer a este tercero. Y después nos vamos a enfrentar directamente a Sparky y su Jolton. Ok, tiene un Elekid nivel 13. Cada vez está subiendo más niveles. Y qué bueno que nos pusimos a entrenar a Jarvis. Porque de lo contrario, este gimnasio sería muy difícil. Ok, uso puño y trueno. Bueno, ¿vieron la animación? Estuvo bastante bien, ¿verdad? ¡Ataque rápido! ¡Vamos, Jarvis! Bueno, y al parecer no hizo mucho efecto el parálisis que teníamos. Esto es algo muy bueno. Bueno, bueno, ya vencimos a todos. Ahora nos falta vencer a Sparky. Espera un segundo. Jolton, usa rayo en el coche. ¡Charge, Charge! ¡Perfecto! ¡Funciona de nuevo! Perdón, Tec. Pero no me gusta dejar un trabajo inacabado. Estás veniendo finalmente para pelear. ¡Prepárate! Ok, amigos. Vamos contra el gimnasio. Leader Sparky te desafía. Oh, tiene un luxio. Bastante bien. ¡Vamos, Jarvis! Es hora de atacar. Entrando ya me bajó el ataque. ¿Cómo así? No, hombre, ¿en serio? Bueno, bueno, bueno. Ataque rápido. Usó cola férrea. Oh. Me está bajando la defensa y el ataque. Vamos, ataque rápido, Jarvis. Oh, falló, falló. Muy buena, muy buena. Vamos, ataque rápido, Jarvis. Vamos, ¿estás usando oposición? ¿En serio? No me bajó el ataque otra vez. Vamos a usar ataque rápido. Vamos. Perfecto, amigos. Ya vencimos al luxio. Y 351 puntos de experiencia más. Perfecto. Tiene 3 Pokémon, amigos. Estén muy preparados para eso. Bueno, amigos, ahora vamos a utilizar ataque rápido para vencerlo rápidamente. Vamos, por favor. Vamos, por favor, aguántalo. No te quedes paralizado, Jarvis, por favor. Ah, paralizado. ¿En serio? ¿En serio? ¿Otra poción? ¿Por qué? Vamos. Lo bueno es que me ataque rápido. Le bajo un poquito más de la mitad. Así que ya sé que automáticamente lo voy a derrotar. Y eso fue lo que pasó. Ya lo derrotamos, amigos. Lo estamos derrotando muy fácil, la verdad. Vamos a seguir con Jarvis. Wow. Yo tengo nivel 18. ¿Nivel 18? ¿En serio? Miren lo que le bajo. No le bajo nada. Está usando poder oculto. Espérate. Por favor, Jarvis. Ahí está. Vamos, ataque rápido, Jarvis. Uy, golpe crítico. Perfecto, Jarvis. Está usando mucho poder oculto, amigos. Por favor, Jarvis, por favor. Derrotalo, derrotalo. Uy. Impacto reno. No, 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 no. Ataque rápido, Jarvis. Sí. 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 Le ganamos al primer gimnasio, amigos. De la guía, le ganamos al primer gimnasio. La guía está un poquito fuerte, la verdad. Mi consejo es que entrenen mucho antes de venir aquí. Ya le ganamos a Sparky. Y dice, espectacular. El cristiante. Te mereces la medalla. Le ganamos los 720 Poké Dollars. Medalla Jolt obtenida. La medalla Jolt permite usar la MT Corte fuera de las batallas. Poruchel también toma esto. Ok. También me dieron la MT 24. Que creo que la estaré utilizando con nuestro Pokémon, amigos. El más reciente que tuvimos. Dice, no me olvide este. Algún día volveremos a ver dos. Bueno, amigos. Aquí está nuestro equipo actualmente. Tenemos a Jarvis, a Max y a Sparky. Y creo que hasta aquí vamos a dejar la guía de hoy, amigos. Muchísimas gracias por todo el apoyo constante que nos dan en esta guía. Así como las demás que tenemos en el canal. Como Clash Royale y otras guías que vendrán muy pronto al canal. Si te gustó este video, dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. No te imaginas cuánto nos ayudas cada vez que haces eso. Soy Spike Lee Steak y los espero en el próximo episodio de Pokémon Blazers. En donde nos iremos solo en el barco. Un puño salufo y hasta la próxima. Bye. Y bueno, amigos. Llegamos al final de esta parte. Si quieres ver la próxima parte, dale click o toca el video que está en el lado izquierdo de la pantalla. Y si quieres ver la primera parte de una nueva guía, dale click o toca el video que está en el lado derecho de la pantalla. Ambos videos se abrirán en nuevas ventanas. Y si, por cierto, si no estás suscrito al canal, puedes dar al gran botón rojo que está aquí abajo para suscribirte. Así no te perderás de ningún nuevo video. Bueno, amigos. Un placer estar con ustedes. Los espero en la próxima guía. Y este fue Spanlish Deck. Hasta la próxima. Bye.